Clubhouse Tocino, la nueva creación gourmet de McDonald's. Jugosa carne 100% de res, frescas pechugas de pollo, cebolla caramelizada, crujiente tocino y con nuestra salsa especial de la casa. En el clásico pan artesanal, prueba la nueva y deliciosa Clubhouse Tocino. Está para chuparse los dedos. Gracias por ver el video.